Somos lo que hacemos para ti. Estás en guanatosfm.net. Comprensúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenido a tu programa Terapiarte, una fusión entre la terapia y el arte, bajo la conducción de Ivette Cabrera y Omar Cabrera. ¡Comenzamos! La bienvenida a nuestro programa Terapiarte, una fusión entre la terapia y el arte a través de nuestra casa, Guanatos FM. Y como el programa pasado, y serán muchos programas más, súper bien acompañado por nuestra terapeuta, mi amiga, mi colega, y muchas cosas que se generan siempre desde la magia que generamos cuando andamos juntos. Y bien, les presento a Ivette Cabrera el día de hoy. Mucho gusto, encantada de estar de nuevo aquí en este espacio. Acuérdense que es muy importante para nosotros, de hecho se siente muy bonito recibir sus saludos, sus comentarios y algún tema en específico que quisieran que abordáramos aquí Omar y yo, nos daría mucho gusto de leerlos y también de poder tener en cuenta algún tema que sea de su interés. Claro que sí, claro que sí, es muy importante que nos compartas, que reacciones, que nos preguntes. Así como dice Ivette, sí nos da un montón de gusto no sentirnos tan solos de este lado y de repente tener tu presencia, que sabemos que estás allá escuchándonos. Ojalá te haya ido muy bien ahora porque es el simulacro del sismo de septiembre y hoy se hizo a las 11, no sé si tus actividades y todas esas cuestiones, si estés en el simulacro o no, pero en cuanto vuelvas a poder utilizar tu dispositivo electrónico, por favor, conéctate con nosotros porque vamos a tener un programa muy bueno, una segunda parte de volver a empezar. La importancia de volver a empezar, de darnos la oportunidad nuevamente de poder hacer aquello que no hemos hecho y si estamos cerrando un lugar, poder abrir otro de una manera distinta, teniendo toda esa objetividad y toda esa verdad de lo que nos sirvió en lo anterior para hacerlo de manera distinta. Decía Albert Einstein en esta definición de la locura, decía que hay que estar loco para pensar que haciendo las cosas de la misma manera vamos a obtener un resultado diferente. Entonces, sí hay que estar muy loco para pensar que haciendo lo mismo tendremos un resultado diferente al que tuvimos. Sí, por supuesto. Si queremos cambios, tendremos que hacer cambios. No podemos seguir moviéndonos en el mismo entorno, convivir con las mismas personas, accionar y reaccionar de la misma manera, regresar hábitos que sabemos que no nos aportan. Hay que detectar todas esas cosas que son importantes de cambiar, pero tenerlas muy presentes para poder hacer cambios. Y entonces, ahora sí, generar resultados diferentes. Oye, pero qué complicado esta parte de tomar la decisión de volver a empezar, de dejar los viejos moldes, los viejos conceptos, las viejas creencias. Por eso no es tan sencillo, por eso le estamos dando el día de hoy la oportunidad a volver a empezar como segunda parte. Yo, pues, si estamos en esta fusión de la terapia y el arte, te voy a leer algo, y bueno, tanto tú como los que están allá, esto no es mío, esto es de un gran escritor, pero quiero que le metamos la emoción. O sea, qué sentimos, qué de repente conectamos cuando podemos escuchar esto. Y ahí te va. Ha puesto el café en la taza. Ha puesto la leche en la taza de café. Ha puesto el azúcar en el café con leche. Con la cucharilla ha movido. Ha bebido el café con leche. Y ha dejado la taza sin hablarme. Ha encendido un cigarrillo. Ha hecho círculos con el humo. Ha echado las cenizas al cenicero. Sin hablarme, sin mirarme. Se ha levantado, se ha puesto el sombrero en la cabeza. Se ha puesto la gabardina porque llovía. Y se ha marchado bajo la lluvia. Sin decir una palabra. Sin mirarme. Y yo me he puesto las manos en la cabeza. Y he llorado. Es de Jax Prevert. Se llama Desayuno. Imagínate vivir esto en el inicio de tu mañana. ¿Qué sensación te generó a ti? Pues de entrada, digo, ya yéndome más al fondo, es como que me hace estar en un lugar o en un vínculo que el resultado ahorita sea esto. Para que una mañana pueda empezar de esta forma. Para que entonces esta emoción que me pueda llevar desde aquí y si voy manejando y con los que conviva y todo eso. Ya esa persona dejó algo en mí que me va a marcar en el día. Y qué profunda tristeza, ¿verdad? Que alguien te anule. Y yo creo que si esta sensación se genera cuando estamos emparejados, cuando estamos en un vínculo, tendríamos que decidir por respeto no estar en ese vínculo. Porque imagínate alguien que no te mira, alguien que no te observa. Y estamos hablando del exterior. Pero creo que esto es muy importante para darnos cuenta que es lo primero que nos hacemos. Y que si detectamos que no lo estamos haciendo, tendremos que dejar esos viejos moldes, dejar todo eso que estamos haciendo para brincar a lo nuevo. Si no nos estamos viendo. Si no nos estamos comunicando con nosotros mismos. Si estamos anulando tantas cosas de banderas rojas que probablemente están presentes. Y bueno, ahí sería como la primer manera de darnos cuenta que estamos desconectados de nosotros mismos. Eso te iba a decir justamente. Porque para que llegue eso, es decir, si el otro no me ve, ¿qué tanto me veo yo? ¿Qué tanto me estoy observando yo para saber o poder llegar a esto? Porque es mucho más fácil darme cuenta a través del otro. Ay, ¿qué está pasando? Incluso llegar a esa pregunta de, ¿hice algo mal? ¿Seré yo quien está mal? Y por eso me trata así. Entonces, el saber diferenciar cuando es nuestra responsabilidad y cuando no. Y saber qué tanto tiene que ver con el otro. Pero entonces sí es muy importante el conectar con nosotros y observarnos primeramente nosotros. Observarnos, comunicarnos. Decía Steve Jobs que las conversaciones más complicadas de su vida las hacía cuando caminaba. Y cuando limpiaba algo. Y creo que cuando caminamos nos cae un montón de información y empezamos en esta parte, ¿no? De empezarnos a preguntar, a encontrar respuestas, a generar tantas cuestiones que son tan importantes. Entonces, ¿cuántas veces has tenido que comenzar, Ivette? ¿Cuántas veces has tenido que hacerlo de nuevo? Muchísimas, muchísimas, muchísimas a lo largo de la vida, de mi vida, muchísimas. Hay veces que hay que empezar de cero y hay veces que es necesario reiniciar. Sin embargo, como les decía la vez pasada, ya no se empieza desde cero, sino que se empieza desde lo que se aprendió la vez anterior. Y eso marca una gran diferencia. Decías de cuando se tejen las chambritas. Veníamos platicando ahorita de esta parte de las abuelas. ¿Cómo era que cuando se tejen las chambritas y se hace el nudo? Hablando de los nudos, ¿no? Que están tejiendo. Ay, así es un nudo. Y es, pues, dos. Si de plano ese nudo tiene manera de desbaratarse, dices, bueno, lo desbarato y entonces puedo continuar tejiendo. Pero hay veces que no va a tener y que está tan apretado y ya tan enredado que la opción es cortar. Entonces, o empiezas de nuevo o remiendas, ¿no? Ok. Pero los remiendos, bueno, ahora que ya hay surcidos invisibles y todas las cuestiones. Pero se van a notar. Se van a notar y puede que eso nos ayude mucho a darnos cuenta dónde nos atoramos. Cómo no volver a cometer ese mismo error. Porque tendríamos que aprender de ese error para no volverlo a repetir. Pero los humanos, pues, nos gusta de repente anudarnos, anudarnos, anudarnos. Hasta que un día llega la conciencia y nos dice, hey, ya no es necesario que te anudes. Puedes fluir. Y, bueno, estamos en esto. Estamos en el flujo. Y, bueno, hay un cuentito que yo quiero mucho y que se me hace muy significativo para el día de hoy. Es un niño que llega con su papá porque le acaban de regalar un turista. Y llega con el papá y le dice, papá, quiero que juguemos turista tú y yo. El papá que está lleno de trabajo, lleno de cuestiones, dice, hijo, no puedo. En este momento estoy muy abrumado, tengo mucho trabajo. Pero, ándale, papá, es que yo quiero que juegues conmigo. Me gusta mucho jugar contigo. Y, pues, jugar turista solo no tiene ningún sentido. Y, por favor, es un niño de cinco o seis años que quiere jugar. Y el papá le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un acuerdo. El sábado, que voy a estar más tranquilo, jugamos. Pues, tempranito, el niño, sábado, lleva el turista a la cama del papá. Y el papá le dice, ¿qué pasó, hijo? Pues, me dijiste que íbamos a jugar turista. Sí, 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 pero déjame primero hacer algunas actividades. Tengo un montón de trabajo acumulado. Podemos jugar más tarde. No, tú me dijiste que el sábado ya es sábado. Y el papá dice, bueno, ya hice el compromiso. Ya me comprometí con mi hijo. Tengo que cumplirle. Pero, ¿cómo puedo generar un poquito de tiempo para mí? Y en eso ve una revista que tiene ahí en el buró. Agarra la revista y ve que en la portada está un mapa del mundo con todos los países. Una especie de mapamundi muy complejo. Y dice, ok, yo recorto y lo hago como un rompecabezas y se lo doy a mi hijo. Esto me va a dar dos o tres horas más o menos. Porque mi hijo ni idea tiene de cómo está conformado el mundo. Ok. Sí, hijo. Entonces, nada más vas a armar un rompecabezas. Y empieza a cortar esta página. La arranca y, bueno, se la da en una cajita y le dice, vas a terminar esto. Y cuando lo termines, cuando lo armes y lo termines, vamos a poder jugar tú y yo. El niño dice, pero, papá, bueno, lo terminas y ya jugamos todo el tiempo que tú quieras. Ok, papá. Y el niño se va. El hombre está como, voy a tener dos o tres horas para poder armar mis cuestiones, una cuestión en línea que tenía, terminar un ensayo. Y como a los cinco o seis minutos regresa el niño con el mapa del mundo armado. Y el papá lo voltea a ver y dice, ¿quién te ayudó? ¿Te ayudó tu mamá? No, mi mamá no está. Pero tú que no conoces el mundo, ¿cómo en cinco o seis minutos pudiste armarlo? Ah, es que fue muy fácil, papá. Yo cuando vi que estaba cortando la página de esa revista, vi que había un señor atrás de esa hoja. Ajá. Entonces fue muy fácil porque cuando yo quise unir al hombre, solito se unió el mundo. Y creo que es así. Primero tenemos que unir nuestras partes. Nuestro mundo se va a unir solo si nosotros nos estructuramos primero. Claro, qué maravilla, ¿no? O sea, qué manera de poder ver esto tan profunda, donde lo primero que hay que hacer para comenzar de nuevo es estructurarnos. Todo lo demás seguirá estructurando conforme a nuestra propia estructura. Sí, y sobre todo saber de qué estamos conformados. Porque recordemos que llegamos a este mundo limpiecitos, ¿no? Y entonces cada una de las personas que conviven con nosotros, pues van, es como llegar como un cuaderno en blanco. Y entonces llegamos a este mundo, pero todos los cercanos empiezan a escribir cosas en nosotros. Entonces es también saber de qué estamos conformados, quiénes fueron escribiendo en nuestro cuaderno de vida. Y entonces saber qué personas deben de seguir, de qué forma contribuyeron, cuáles son necesarias, cuáles ya no son. Y entonces poder llegar a un momento de encontrarnos. Hay muchas cosas que hay que romper porque a veces es incluso necesario trascender a los papás para poder saber qué es lo que estamos nosotros necesitando en este momento. Qué tanto ha servido lo que ellos dejaron en mí, qué tanto las aportaciones de los otros. Pero llega un momento en que no hay de otra. O sea, te pones frente al espejo y ahí estás. Entonces, qué es lo que esa persona que está ahí, que te está mirando directamente a los ojos, es lo que realmente necesita. O sea, qué necesitas tú, o sea, qué necesita el entorno. No, y ahí sabemos tú y yo como psicoterapeutas es que claro que nos vamos conformando o haciendo lo que los demás necesitan para pertenecer, para ser escuchados, para no sentirnos solos. Sí, pero cuando ya estás ahí frente al espejo dices, a ver qué estoy necesitando yo, ahí sí viene lo bueno. Porque empiezan miedos y aparecen diferentes cosas, pero es necesario atravesar esa barrera del miedo para poder tener cambios, cambios importantes. Y qué miedo enfrentarnos a nosotros mismos, porque tenemos que ser muy claros en algo, Ivette, que para poder realmente darnos, para poder hacer, para poder concretar, tenemos que tener muy claro y a ver, ya estar muy en paz con las consecuencias que nos puede generar el éxito. Porque hablamos muchas veces de éxito, ¿no? Cuando ya tenga lana, cuando ya es exitoso, cuando ya pueda ser autosuficiente, cuando no tenga apegos, cuando pueda no depender de nada ni de nadie. Pero para llegar ahí, que sería como el éxito a corto plazo, se pagan un montón de costos y se deja una parte a la que estamos acostumbrados, que es la zona de confort, que es la zona de comodidad. Y es, sé que el éxito me va a traer un montón de juicios, de consecuencias, así como también cosas positivas, pero pues nos va a traer un montón de cuestiones. Es como tú, ahora que estás haciendo esto por segunda vez, en este segundo programa, estar aquí transmitiendo a través de una cámara, un micrófono, te expones al juicio. Hace tres semanas no te podían enjuiciar a través de si eras buena conductora, si comunicabas bien, si tienes el conocimiento, si eres bonita, si tienes buena presencia ante las cámaras, si te ríes, si mueves las manos y bla, bla, bla. Eso no tenía ningún sentido. Y ahora, por supuesto que estás expuesta. Y cuando estamos expuestos, estamos vivos. Es lo que el mundo no entiende. Y si lo entendiéramos todos, que cuando nos exponemos realmente es cuando realmente estamos vivos, porque en este momento estás aquí y ahora. Yo estoy aquí y ahora. Yo no puedo estar en ninguna otra parte porque no puedo estarlo. Necesito estar aquí al 100. ¿Tú estás al 100 hoy? Como sea, pero estamos al 100 el día de hoy, exponiéndonos a un gran juicio, a que apagues tu celular, a que no nos sigas, a que nos critiques, a que un montón de cosas. Pero también hacer las pases con el éxito es también obtener reconocimiento, obtener validación, que no es desde el ego, es desde la parte humana, que también es muy importante que alguien te diga lo hiciste bien. Y en ese momento es como, ok, me sirvió porque me di cuenta de, y dices, valió la pena, valió la pena haberle generado ahí con miedo, sin miedo una hora, proyectando, dando corretizas de la casa a Guanatos FM, de la escuela. Valió la pena. Y bueno, creo que una de las primeras partes es, si vamos a volver a empezar, tendremos que hacer un análisis, una reflexión, con una autoevaluación de qué no estuvo padre para hacerlo de una manera distinta. Yo creo que es reflexionar y evaluar todas las cuestiones que se vivieron en esa fase anterior que queremos ahora retomar. Sí, sobre todo es esa parte del saber y aprender también al autorreconocimiento, porque a veces es más fácil enjuiciarnos, ¿no? Y también otra cosa, te voy a decir algo, a veces los que puedan apagar su celular o recibamos una crítica, porque yo creo que la crítica, ahorita te voy a decir por qué, es muy válida la crítica constructiva, ¿no? La que aporta, cuáles son mis áreas de oportunidad, en qué puedo mejorar, toda esa parte. Las personas que no estén preparadas para escucharnos en este momento, lo van a apagar, van a decir, ay, mejor otra cosa, o movemos a través de una palabra algo y mejor el próximo martes, porque entonces, y eso quiere decir que no es momento, pero entonces llega ese bendito uno de los cuatro acuerdos donde dice, no te tomes nada de forma personal. O sea, mi experiencia, mi vivencia, mi aportación, lo que yo pueda hacer aquí desde el amor, no tiene que ver con cómo lo tome la otra persona. Y si esta persona está cerrada a recibir algo, en algún momento quizás sí lo reciba, cuando esté preparada la persona para recibirlo, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con que no sea su momento de escucharnos y entonces todavía no sea momento de moverse, y no tiene que ver conmigo. Bueno, casualmente hoy en la universidad llego y para esto él es el encargado de, nos ayuda con cosas de las plataformas y así, pero lo veo muy paradito ahí afuera, ¿no? Y yo dije, ah, no sé qué me va a decir, porque casi habló con él, pero pues dudas de la plataforma. Y me dice, adelante maestra, hoy me toca evaluarla, y yo, o sea, vamos adelante. Echéle. Pero es parte de lo mismo, ¿no? Claro. O sea, es, y al final lo bromeo, le digo, reprobé, porque me dice, no, dice usted también, ya casi se va, ¿no? Por acá, ¿verdad? Entonces le digo, sí, ya casi, y me dice, no, ya me voy, y le digo yo, bromeando. Le digo, reprobé, no, maestra, ¿cómo cree? Dice, al contrario. Lo que se trata es, si acaso tuviera algún área de oportunidad, hacérsela saber. Entonces, si podemos contribuir con la persona a decirle, ¿sabes qué? Esta, digo, es diferente como terapeutas y es diferente en la vida personal, ¿no? Hay personas, hay amigas, hay amistades que se acercan a mí a decirme, oye, vamos por un café. Oye, vea. Y yo, sí, digo, pero es diferente que yo te pueda dar mi opinión, porque en terapia nos vamos a tu historia de vida. Es diferente en esto que estamos haciendo tú y yo, que tomamos un tema en global, que obviamente a cada persona le va a llegar lo que necesita escuchar en este momento. Pero entonces, no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver que la persona no estaba preparada para recibir la información que tenemos el día de hoy preparada. Oye, ¿y si crees que pasaste el examen? Su lenguaje corporal, su actitud hacia mí me hace pensar que sí. Ok, muy bien. Entonces, tu lectura siempre leída a tu favor. Entonces, esperemos que sí, que te haya puesto 10 y nota. Vamos a leer unos mensajitos antes de que se nos vayan, porque luego se nos va esto. Voy a leer los que tenemos aquí en nuestra transmisión de Terapia Arte. Jessica Moreno, saludos para ambos. Excelente martes. Gracias por compartir este tema. Muchas gracias, Jessica, por estarnos acompañando como siempre. Verónica Pacheco. Señor Cabrera, qué placer escucharle. Y con su experiencia y sabiduría me puedes ayudar a hacer un análisis, comprender y amarme cada día más. Saludos, Ivette. Bella, éxito y bienvenida a ese maravilloso espacio. Será un placer escucharte y aprenderte. Gracias. Saludos, Vero. Verito, muchas gracias, güera. Gracias por estar aquí. Gracias por el mensajito. Bueno, Lulú Sey, bienvenida, Ivette. Es un gusto escucharte compartiendo micrófonos con Omar. Saludos. Sí, para mí también está bien padre que esta mujer esté conmigo compartiendo. Lo habíamos platicado mucho tiempo, lo habíamos dicho mucho tiempo. Vamos a hacer, vamos a esto, vamos al otro. Y sí hemos hecho muchas cosas, pero esto ya es algo bien tangible. Y mira, todo se acomodó para que pudieras estar aquí y qué padrísimo que estás, porque esta también postura terapéutica tuya suma un montón a terapiarte. Entonces, gracias, Lulú. Gracias, Adrián Arellano. Diría Odín Dupeirón. Llegué como siempre llego hasta donde me dio la dignidad. Nunca se debe de pasar por encima de eso. Así es, güerita. Saludos. Sí, yo creo que la dignidad no es negociable. Cuando algo ya es indigno, creo que ya no es un lugar en el que tienes que estar. Y es como un recurso motivador agarrar tu dignidad y decir, la levanto del suelo, me la vuelvo a calzar y reinicio. Y cuésteme lo que me cueste. Y nos vamos con todo. A veces no desde la conciencia, no desde saber qué vamos a hacer. Creo que a veces desde agarro mi dignidad, ya no me vas a volver a pisotear. Y cuando toman la decisión, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora cómo le hago? Porque sí está bien complicado esto de los reinicios. Y está bien complicado esto de reescribir. Y está bien complicado eso de hacerme responsable de mí, ¿verdad? Ahí está lo bueno. Exactamente. Porque implicar el hecho de decir, ahora, a ver, si quiero un cambio, ¿por dónde empiezo? Bueno, de entrada estamos a sus órdenes como terapeutas. Por supuesto. Pero sí es importante saber, es tener un rumbo. El lado de una paciente iba terminando y yo le podía dar raíz porque yo estaba ya cerrando, me tocó cerrar el consultorio ese día. Y le dije, ah, si gustas, pues yo te acompaño aquí. Era una cuadra, ¿no? Pero se me hizo muy bonito que me dice, ay, qué bonito es tomar terapia, Ivette. Dice, porque tenemos toda la información o tengo yo toda la información, pero tú me ayudas a acomodarla. Y entonces, sí, o sea, realmente es, quieres un cambio, tendrás que tomar decisiones, tendrás que hacerte responsable primero de ti mismo, de ti misma, para saber qué sigue para ti. Y entonces, en el acompañamiento, pues aquí estamos nosotros para poder ayudarlos el día que necesiten y gusten. Claro. Pero sí es importante esa parte de la responsabilidad porque conlleva muchas cosas. Y entonces, si estoy desde la parte responsable, sabré que las personas van a tener cambios hacia mi comportamiento, sabrá que algunos se alejan, sabrá que algunos se acercan. Pero es parte de la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos si es que tenemos mucho amor hacia nosotros y queremos estar mejor. Sí, responsabilidad, análisis y después viene la formación de metas claras. O sea, cuando vamos a terapia, cuando vamos a hacer algo nuevo, si tenemos, valga la redundancia, que tener claro hacia dónde. La meta que queremos. Una meta, si vienes de una relación donde perdiste la dignidad, pues del inicio la meta es no volverme a relacionar con alguien que haga eso, que juegue con mi dignidad, que no me respete, que abuse de mí, que me anule. Entonces, sería una de las primeras. ¿Por qué? Porque si tú logras esa meta, estamos hablando de que estás obteniendo amor propio, autoestima y estás recuperando tu valor. Entonces, ya es un gran paso. ¿Por qué? Porque en ningún otro vínculo vas a ser permisible y no va a ser negociable la dignidad. Que la puedas perder por quedarte en el vínculo de la índole que sea. Dice Raquel Castillo Aguilar. Amigo Omar, un gusto escucharte. Un tema muy interesante. Saludos para los dos. Saludos, mi querida Raquel. Un abrazo grande, grande, grande. Y dice Adriana, y yo creo que ningún vínculo tiene que pasar por encima de mí. El límite soy yo. Si el vínculo sobrepasa mi tranquilidad, mi paz mental, mis valores y mi bienestar, es momento de dejarlo y cerrarlo y continuar. Claro, estamos en el mismo canal, yo creo. Los que estamos en este momento conectados, estamos en este canal donde puede haber muchas negociaciones, pero mi paz, mi libertad y mi dignidad no es negociable por nada. Ni por nadie. Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas a veces no son las circunstancias, sino la persona, ¿no? Lo que aporta nuestra vida también es importante saber detectarlo. Y también eso pues en lo que conlleva, conlleva cambios, conlleva, a veces yo encuentro, por ejemplo, pacientes que pues es que no sé, como que me estoy quedando sola, como que me siento, como que, claro, también el hecho de que te vas haciendo responsable de tu bienestar, cambia mucho el entorno, cambia las situaciones. Como te haces responsable y empiezas a dejar de victimizarte y te haces responsable de tu vida, después escuchas una plática, una reunión donde se están victimizando y es como, ¿no? Ve a terapia. O sea, ¿no? O sea, sí me pasa que me lo comenta. Entonces digo, sí, es parte, se tiene que saber que cuando haces un, decides empezar un proceso terapéutico porque quieres estar mejor, se trata de encontrar cuáles son las condiciones o condicionantes que tuviste en tu vida para que en este momento presente tú las tuvieras o tengas este comportamiento ahorita. Vas, sanas, trabajas, encuentras qué sucedió en tu historia de vida con papá, con mamá, si estuvo, si no estuvo, cualquier cosa que haya sido. Y a partir de ese momento se encuentran muchas cosas para decir, ah, ok, eso es lo que me está haciendo a mí comportarme así. Se va sanando esa heridita, se va buscando la mejor forma en el acompañamiento y entonces puede ser muy diferente la vida. Ahí es donde cambia todo. Ahí es donde podemos crear el plan de acción, que es lo que seguiría a volver a empezar. Ese plan de acción que puedes, de acuerdo a la problemática, ser acompañado por un terapeuta, ser acompañado por un profesional de la salud, ser acompañado por un coach, ser acompañado por un amigo sabio que tengas, que no lo hagas solo, que te acompañes de seres humanos que realmente te pueden apoyar. Yo lo que recomendaría es un profesional de la salud, pero cada quien elegirá. Puedes ir al templo, puedes ir a la montaña, puedes ir a donde tú quieras. Aquí lo importante es que empieces a tomar acción para poder llegar a esa meta. Ese primer paso no te va a generar un gran cambio, pero te va a acercar realmente a la meta que ya te pusiste tú. Entonces, es importante el análisis, las metas, el plan de acción que vayas a tomar realmente para que puedas llegar hasta allá. Alejandro Cabrera nos manda unos aplausos. Mi querido Alex, un saludo grande. Ahora sí, este... Saludos, hijo. Sí, oye, se te olvidó hasta que era tu hijo el programa pasado. No, es que entre Cabrera y Cabrera y Cabrera, ya no sabías ir de tu lado, del mío, ¿no? Es que Alejandro es más Cabrera que Vincent. Bueno, pues aquí lo dice. Entonces, Alejandro Cabrera... Hijo, un saludote grande, grande, grande. Sabes que te quiero un montón. Luisa Serrano. Ay, mi querida Luisa. Cada quien conocemos nuestros demonios. Pero cuando reconocemos que también habitamos entre ángeles y nos identificamos entre nosotros, mejoramos nuestro ambiente y nuestro día a día. Gracias, gracias, gracias. Éxito y bendiciones para todos. Ay, los ángeles y los demonios. Esta analogía del bien y del mal. ¿Qué es bueno y qué es malo? Depende del cristal con que se viene. Depende de la circunstancia. Por eso es muy difícil tipificar lo bueno y lo malo. Pero lo que sí, de acuerdo a lo que decía Jung, que hay una sombra que nos habita. Que hay una parte muy oscura que nos habita. Y que hay una parte de luz también muy grande que nos habita. O sea, nosotros, desde la conciencia, tendremos que elegir cuál rige. ¿Verdad? ¿Cuál, cuál, a cuál le vamos a dar la oportunidad que rija en nuestras vidas? Porque a veces también la oscuridad es necesaria. A veces también ese, ey, 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 no te me pases. Y que viene una palabrota después, a veces es necesario. Y a veces lo catalogamos como, híjole, salió mi parte oscura. No, es parte de lo que tú tienes que hacer para generar límites, para generar una convivencia de respeto. Es la parte de eso. Es la parte de saber poner límites. Hasta aquí y tiene que estar también relacionado con la dignidad. O sea, ya de aquí para acá ya no. Porque entonces ya me siento en riesgo, ya me siento invadida, ya me siento, y ya no. Entonces es parte de, y no es que sea la sombra, sino tenemos que ser realistas. En que al final de cuentas es luz y sombra, y también es a partir de ese proceso, ¿sabes qué? Necesito que tú sepas a través de mi comportamiento, cómo me cuido, cómo me respeto, la forma en que me gusta ser tratada. Es una forma también de mostrarle al otro, yo cómo me respeto, y entonces pues puede ser parte de, incluso inspirar. Del proceso de asertividad que nos faltó, a lo mejor, antes. Imagínate que le digas a alguien, a mí me gusta que se me trate así, 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 esto no es negociable, y yo me comprometo a corresponderte recíprocamente al nivel que tú lo hagas. En ese momento estás generando una regla, un plan de acción de tu relación, donde está dicho, está dicho, no es negociable esto, no es negociable una infidelidad, no es negociable un maltrato, no es negociable anulación, no es negociable esto, entonces te lo digo de antemano. Imagínate que pudiéramos hacer ese contrato de inicio en nuestras relaciones, que tendría que ser implícito, ¿no? O sea, no tendríamos que estar diciendo, no me vas a decir majaderías, y no me vas a sacar la lengua cuando esto, y no me vas a juzgar de una manera... No me pasas los ojos. Ajá, entonces no... Pero creo que si nos sentamos un día a tomarnos un cafecito con el que sea, y le decimos, esto sí, esto no, nos quedará claro si queremos permanecer ahí, o no, porque permanecer ahí nos va a generar un compromiso. Es a lo que le sacamos todos, Ivette. Pero al final ese compromiso va a traer grandes resultados, porque si luego se van dejando palabras en el aire, o hacemos suposiciones, ah, no, seguramente lo dijo por esto, ah, no, es que entonces... Y eso es hacia el otro, pero luego también hacemos suposiciones hacia nosotros de, ay, entonces a lo mejor yo soy la que estoy mal, y entonces ya no va a querer estar aquí, o entonces me tengo que alejar, ¿no? A final de cuentas, esa aportación, esas negociaciones, esas palabras dichas, generan confianza, generan cercanía. O sea, simplemente cuántas buenas pláticas nos hemos aventado tú y yo donde hemos hecho ajustes, y por eso el resultado que tenemos es tan bueno en este momento. Sí, porque nos hemos puesto unas peleadas de esas horribles, así se los digo, o sea, y soy honesto, nos hemos dejado de hablar meses, o sea, por tonterías, de que de repente, sabes, ya, pues sabes qué, nos vemos, y sabemos. Se nos sube el apellido a los dos. Se nos sube lo cabrera, y sabemos que es así, pero sabemos que en algún momento cuando lo requiramos, o sea, vamos a buscar a los dos, es como, a ver, ya pues, este, tú medio extraño aquella vez, pero así somos los seres humanos, tenemos que entender que a veces sale nuestra oscuridad, a veces brinca nuestra luz, que a veces no es el día, que a veces no es el momento, que a veces no estamos para aguantar alguna tontería, y que de repente, pum, todos tronamos, y estamos en la humanidad, o sea, yo tengo un montón de años haciendo esto, y ve también, y de repente nos gana el apellido, nos gana la humanidad, nos gana la emoción. Cada vez, pero se ha pasado. Sí pasa, sí sucede, así como también hemos tenido momentos angelicales, momentos de luz, momentos de muy bonitos resultados, de carcajadas, de luz, de un montón de conciencia, sí, pero no seríamos los que somos, con Yvette, o con tus relaciones, poniendo este ejemplo, si realmente no conocieran nuestras dos partes. Yvette conoce mis partes más oscuras, y las de luz, y yo conozco las de ella, y así, nos aceptamos y nos queremos un montón, sabemos realmente quiénes somos. Pero, ¿sabes por qué seguimos aquí? Porque ha pesado más lo bueno, porque nosotros nos podemos hacer aportaciones que conocemos muchos años ya, nuestra historia de vida, nuestros hijos, o sea, el entorno, la situación, entonces nos hemos hecho aportaciones, o sea, realmente en esto puede ser un calibrador, o sea, el hecho de que cuántas cosas buenas hemos pasado, que entonces las pequeñeces o diferencias que hemos tenido, pues han sido mínimas, y entonces pesa mucho más lo bueno de lo que hemos construido juntos. Y entonces ese puede ser un calibrador también hacia el exterior para saber cómo me estoy sintiendo, qué tanto voy a permanecer, cómo me siento con el otro, si está pesando más lo malo, si es mala lágrima y el nudo en el estómago y el nudo en la garganta, que lo que aporta, pues entonces ahí sí tendrá que haber un momento y hacerse responsable de tomar una decisión que sea importante para que haya un cambio, pero creo que tiene que ser esa parte, qué tanto me está aportando bueno, qué tanto no, y entonces decir, ¿continúo con el vínculo? O de plano, ¿sabes qué es mucho más sano que tú por acá y yo? O sea, realmente cada quien por su lado, porque nos podemos, juntos nos podemos hacer daño. Es que juntos podemos crear mucho, pero también muchas veces cuando estamos juntos nos podemos despedazar y hay que ser muy conscientes de esas posibilidades. Desarrollar nuevas habilidades también es parte de volver a empezar y hablamos de esto, de las nuevas habilidades que vamos obteniendo en los procesos, en la conciencia, en estas caminatas de que hablaba de Steve Jobs, que él decía que sus pláticas más complicadas se le venían cuando caminaba. Entonces, todas esas pláticas, toda esa conversación interna que genera nuevas habilidades, pues por supuesto que reiniciarnos tiene que dar habilidades nuevas. ¿Y qué nos puede dar habilidades nuevas? Una sería cuidar de nosotros mismos. Creo que es una de las habilidades donde si cuidas tu alimentación, si haces ejercicio, si lees, si vas a terapia, si te relacionas con gente positiva, si haces lo que te gusta y bueno, todo esto hay un ser humano que a mí me gusta mucho su manera de ver la vida, su manera de interpretar las relaciones de pareja y las relaciones humanas y que tiene un podcast que me gusta mucho y que es un hombre que es muy querido o muy odiado, el Temach, este hombre que es un motivador masculino, pero tiene canal de mujeres también. Entonces, a mí se me hace muy interesante lo que él hace de, a ver, si realmente los hombres y las mujeres nos decimos la verdad y si realmente los hombres y las mujeres sabemos que somos muy parecidos pero que tenemos cerebros distintos, vamos a poder tener muy buenos vínculos, vamos a poder entender por qué yo reacciono a esto y tú no, por qué no reaccionas a esto que yo sí reacciono y ahí nos vamos a entender y vamos a poder llegar a un mismo lugar a lo mejor generando una escalera de acuerdos, ¿verdad? Para poder llegar hasta allá entonces lo voy a ir a ver este próximo mes y bueno, soy contento porque yo creo que vamos a hacer cosas buenas. Gris Guzmán, ay, nuestra Gris, saludos para ambos, excelente programa, un gusto disfrutarlos escuchándolos como cada martes de parte de Lolita y Gris, mi jefa. Gris, muchas gracias, gracias por siempre ponerle el programita a mi mamá, mamá, un abrazo grande, sabes que te quiero un montón y a ti también, Saludos, beso Gris, también a tu mamá, saludos. Ay, sí. Me acuerdo a la vez que supo que me pedía la cabrera que me la presentaste. Sí, dice que rezó un montón para que nos fuera muy bien y si nos está yendo muy bien, jefa, la verdad, muchas gracias por tus oraciones siempre. Mari Clem, qué difícil reiniciar. Es tan difícil al grado del precio que no quieras pagar. si estás dispuesto le voy a pagar todo el costo a este reinicio porque me tengo que quedar solo, porque voy a probar la soledad, porque voy a conectarme un poco con el dolor, con la nostalgia, con la tristeza. Bueno, por eso decía el camino no es tan sencillo, por eso muchos seres humanos y respetamos mucho quien se queda en ese lugar, cada quien, cada quien elige, yo nomás sí le digo te vas a quedar ahí, sabes lo que es, lo que hay, sí, entonces ya no se queje, no me puedo quejar, entonces no, pues es tu decisión quedarte, vívalo, disfrútalo al grado que se pueda disfrutar y si no, calladita, entonces ahí caen veintes también, entonces. Yo creo que una, también un común complemento a ese comentario es que se dice que hay que estar demasiado cansado de algo para querer un cambio, si no estás suficientemente cansado todavía, quiere decir que aguantas un poco más y entonces bueno, será el momento necesario ya de tomar la decisión cuando tú te sientas que es el momento de hacer un cambio, de moverte, hay una, una vez leí algo que se me hizo curioso que dice, si no estás a gusto en el lugar en el que estás, muévete, no eres un árbol, ¿no? O sea, pues sí. Sí, damos frutos y florecemos, pero tenemos, tenemos esa capacidad de podernos mover, ¿verdad? De mover hasta con todo y raíces. Muy bien, Graciela Sánchez, difícil y creo que mucho se ha hecho difícil y creo que mucho se ha hecho, a que mucho se ha hecho, estamos juntos, como dicen, tenemos cosas buenas y nos deseamos cosas buenas. Gracias. Sí, 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 es también complejo a veces decidir quedarse con alguien, pero tú lo dijiste, la balanza, ¿no? Si estás hablando de eso, Graciela, pues es la balanza, ¿no? de qué pesa más y yo creo que ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Cuando, cuando y también ponemos la balanza. También llega un momento en el que ya no hay manera y entonces ahí sí o sí la vida se encarga de sacarte, o sea, ya cuando ya no hay opción a quedarse, también la vida se encarga de hacer el necesario. La vida te agarra patadas todos los días y tú, pero porque la vida es así conmigo, pues ya muévete donde estás, ya no tienes que estar ahí. Aguanta un poquito más, ¿no? No, es que somos tercos, somos tercos y bueno, creo que ahí entra la parte de miedo a lo que no conocemos, que es una naturaleza humana, ¿no? Conocemos qué va a suceder, esa incertidumbre nos hace muchas veces no tomar una decisión y es muy respetable, por eso tan importante establecer redes de apoyo, desarrollar nuevas habilidades, cuidar de ti mismo para que realmente puedas tener esa paciencia de que lo que va a llegar va a llegar cuando tenga que llegar, que sería uno de los últimos pasos de volver a empezar, tener esa tolerancia, esa paciencia de que los cambios se vayan viendo graduales, porque queremos que en un mes se nos note el gimnasio, se nos note la dieta, que en un mes estemos súper felices porque ya, ya abandonamos eso que estaba intoxicándonos y no, es un proceso. Paso a pasito, paso a pasito, el otro día tuve una reunión de primos, ah, pues el 15 de septiembre, ya se ha venido, ¿verdad? Porque eres cabrera. No invitas. Sí. Ya sabes que si es de gorra, yo voy feliz. Estaba, y un primo me dijo, oye Ibedia, esto del que te divorciaste y todo eso está saliendo con alguien, y le dije, pero mi primera respuesta fue no, y no quiero, pero, pero eso dije, no, 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 no es así, porque se me quedó viendo y le dije, es que sabes qué, le dije, tengo muchas ganas de admirar, de que sea un hombre a quien yo admire, y le dije, pues ya llegará, y él me dijo, pero es que en lo que te ha sido, en lo que te convirtiste, en lo que eres todo, me dice, yo te voy a decir algo, me dijo, ¿no sería mejor que fuera alguien que te genere paz? Y yo, sí, o sea, automáticamente dije sí, o sea, y es un, un medidor, por ejemplo, estar con una persona que te genere paz, yo creo que es la mayor, pues, muestra de amor que puede haber. Ok, estoy de acuerdo. Carlos Hugo, Sol Asensio, saludos Ibedi Omar, el doctor Sol, todos los comienzos son positivos, sea cual sea la situación, les mando un fuerte y afectuoso abrazo, igual doctor. Igualmente de regreso. Gracias doc. Juan Manuel González, ah, otro, otro, otros doctores, eh, maestrazo, ¿cómo me pega este tema? Algo que hay que trabajar y mucho, pues, a darle maestro, no hay de otra, a veces, eso que, que retumba ahí adentro, muchas veces, eh, hay que trabajarlo acá afuerita, acá afuerita, para que no te trone adentro, trabájalo acá afuerita, y creo que, eh, pues, estamos a la orden siempre, estamos a la orden, y como lo decía Ivette, sí, estamos a la orden como psicoterapeutas, tanto Ivette como yo, estamos a, para acompañarte nada más. Puestos y dispuestos. Y sí, con mucho cariño y con mucho amor. Ok, tienes por ahí saluditos, debes de traer ya saluditos ahí, porque ahora hemos tenido un montón de saludos, muchas gracias a todos, les agradezco por estar con nosotros en esta transmisión, por sus mensajes, por sus saludos, por sus preguntas, estamos en esta parte de volver a empezar, tan importante. Sí, sí, tengo saluditos. Nidia Gutiérrez, saludos para el programa de Terapia Arte, saludos para los conductores. Muchas gracias, Nidia, saludos. Muchas gracias, gracias. Antonio Aldrete, saludos para el programa desde la colonia Chapalita, saludos, saludos, Antonio. Saludos. Manuel Rojas, saludos para el programa de Terapia Arte, saludos por llevar esta continuación. Pues sí, es que había quedado unos puntitos suspensivos. Sí, quedó mucho pendiente y creo que era responsabilidad de Terapia Arte, el dejar claro, dejar los pasos, decirte lo que realmente pensamos, porque el programa anterior, pues fue mucho de darle el recibimiento a Ivette, de presentarla como la nueva conductora de Terapia Arte, y bueno, estamos en un momento que a mí me gusta mucho, porque la siguiente semana cumplimos dos años de Terapia Arte, entonces es nuestro aniversario, el siguiente programa se da en fechas, y bueno, vamos a tener un programa de muchas cuestiones de celebración, y creo que la celebración más grande es trabajando, es compartiendo, es comunicando, es haciendo lo que nos gusta y nos apasiona, y creo que esto a mí me apasiona, y sé que a Tíbet en algún momento cuando realmente... ¿Qué vas a decir? No, hablo de que cuando se va el miedo que es tan natural, se pueden disfrutar mucho más las cosas, entonces ese miedo natural que tenemos de las primeras veces, el primer beso, la primera salida, ¿verdad? La primera vez que te subes un avión, todas esas primeras veces es un miedo que no disfrutas, entonces ya después disfrutas, hasta tomas fotos, ¿verdad? Del ala del avión y las nubes, y estás aquí bien emocionado, pero las primeras veces no se disfrutan tanto, y es entendible porque hay una naturaleza en cada uno de nosotros, entonces sé que nuestro próximo programa, que es el de aniversario, donde ya eres parte, ya, ya no te puedo decir, ya tienes un contrato de por vida, la verdad es un honor compartir contigo, es muy divertido y además muy enriquecedor, y bueno, dice Horacio Cabrera, buenos días, un gusto escucharlos, felicidades Tíbet y Omar, excelente dupla, saludos, saludos Horacio, y buen día, y bueno, voy a cerrar, no todavía, nos quedan todavía 6, 7 minutitos, pero escribí algo sobre volver a empezar, escribí algo sobre, es muy personal, pero también es muy universal, y bueno, es para ti, es para nuestro auditorio, y también me lo escribí a mí, volver a empezar, como si fuera tan fácil dejarlo perdido atrás, despedirnos, despegarnos, dejar de buscar responsables, ya no molestar al recuerdo, dejar que pase lo que tiene que pasar, confiar, sin la necesidad de plegarias al rezar, volver a empezar, es no recurrir al viejo truco de arrepentirse, es contenerse a regresar a la escena, para borrar nuestras huellas de aquel crimen, es enfrentar las consecuencias de los hechos, es liberarnos de la culpa, deshacer los nudos que se forman en nuestro cuerpo, en nuestras mentes, para que así nada impida a nadie irse de donde ya no tiene a que quedarse, volver a empezar, es volver a amar los lugares donde ya no estamos físicamente, con la mezcla de nostalgia y añoranza, como si fuera, una forma de penitencia, es contarnos crudamente la verdad, es hacer lo que tengamos que hacer, aunque tengamos muy poco para hacerlo, volver a empezar, es rendirnos antes de competir, es no depender ni de un resultado, ni de un ser humano, volver a empezar, es transitar a través de lo que ya no es, permitiéndose ver lo que sí se fue, y lo que sí es, es regresar a nosotros, es saber decir adiós, es cerrar la puerta al salir, es agradecer lo que fue para recibir lo que vendrá, volver a empezar, es el inicio de lo que acabó por terminar, terminar es el principio para que todo vuelva a empezar, quizás hoy sea un buen día para ti, para ti, para mí, para empezar a terminar lo dicho, y así despiertos, terminemos por empezar lo que no está hecho, Omar Cabrera, muchas gracias, muchas gracias por, ay bonita, muchas gracias por, por, porque este programa, me lleva a darme cuenta, que los seres humanos, y si me, puedo integrar, y puedo hablar de mí, que tengo derecho a reiniciar, a empezar, a vivir, y también a sobrevivir, en algún momento, y hacer lo que tenga que hacer, para seguir aquí, y bueno, fue con mucho cariño, para, para todo nuestro auditorio, para ti, para que te des cuenta, de los nudos, que a veces tenemos que deshacer los nudos, y que, tenemos que dejar los viejos conceptos, que nos dijeron que, que muchas veces la familia, verdad, era lo que nos iba a traer, la paz y la felicidad, y después nos damos cuenta que, sí, pero no del todo, y cuando estamos conscientes de eso, es cuando podemos realmente disfrutar, esto, porque eso está hecho, para disfrutarse. Exacto, sí, y hacer los reajustes necesarios, digo, porque la familia, se puede modificar de alguna forma, y la convivencia, se modifica de alguna forma, sin embargo, son los mismos integrantes, son los mismos elementos, cada uno tiene su parte importante, lo único es que se modifica la dinámica, que la convierte en más disfrutable, para todos, porque es más, más sano, generar algo en lo que, no se tengan que estar generando nudos, en la garganta, ni nada, para que sea algo más, repito, disfrutable para todos. Sí, yo creo que, estamos llegando a la parte final, de nuestro programa, nos queda, pues unos minutitos, y bueno, no quiero dejar pasar ningún, ningún mensajito, y está Rosy Cabrera, Rosy, un gustazo, que estés aquí con nosotros, saludos Ibed y Omar, mucho éxito con su programa, les mando un fuerte abrazo, de regreso, de regreso, muchas gracias Rosy, Vero Alvarado, saludos prima, prima, saludos, nena, Vega, nuestra querida Pau, hablando de volver a empezar, nuestro instituto, les tiene una gran sorpresa, así es, ya la próxima semana, les daremos información, porque retomaremos, el coaching transformacional, y tendremos un primer nivel, en noviembre, pero bueno, ya les daremos, esta información, de todo esto, así es mi querida Pau, que va a coordinar, del instituto, un saludo a ti y a tu mami, Daniel Navarro, qué buen escrito, Omar Cabrera, fácil, fácilmente podría hacer una canción, pues hagamos a mi querido Dani, muchas gracias, gracias, y bueno, yo me quiero despedir, el día de hoy, como siempre, donde, si tú te debes algo, haz lo que tengas que hacer, para dártelo, porque a mí me queda claro, que tengo derecho, a volver a empezar, y que tengo derecho, a darme todo lo que no me he dado, y bueno, tengo derecho, a darme una vida, principalmente, antes de irme, antes de estar muerto, muchas gracias. Y yo me despido, el día de hoy, recordándoles, que la única forma, que tenemos, para comprobar, si podemos lograr algo, es haciéndolo, es la única forma, muchas gracias, nos vemos el próximo martes, que tengan bonito día. Gracias. Gracias. Este fue su programa Terapia Arte, nos esperamos el próximo martes, en punto de las 11 de la mañana, gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!